Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña, ¿quién has sabido esperar? Con tu cara de inocente, yendo disimular lo que te dice la gente, logrando disimular Lo que te dice la gente, que hay de mí Que soy un hombre malo, que me gusta el tramo Me gustan las mujeres, y tú no le haces caso mi amor Es que no le haces caso a mi Dios, yo por siempre te amaré Es que yo por siempre te amaré Lo que diga la gente, que tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo Lo que diga la gente, que hay de mí Lo que diga la gente, que hay de mí Yo soy el hombre que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy, y quizás hasta mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevar lo que te dice la gente, por eso no debes oír Por eso no debes hablar lo que te dice la gente, por eso no debes oír el trago, me gustan las mujeres, y tú no le haces caso al amor, es cuando le haces caso, ay Dios, por siempre te amaré, por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo, solo sé que te amo. Ha ha ha, good job.